Le damos la bienvenida a Ángela Sarini, una gran clarividente, una persona fabulosa, estuponda, futuróloga, hasta mi profesora, y bueno, hace tantas cosas bonitas, interesantes, escritora espiritual, que a mí me ha interesado mucho que esté aquí hoy con nosotros en el estudio, porque tiene mucha cosa que transmitirnos, mucha energía que darnos, y bueno, pues me encanta la persona así como Ángela, que transmiten tanto, y que eso, de buena energía, que lo que nos gusta aquí tener en el estudio, así que le damos la bienvenida, bienvenida Ángela, que de verdad estoy contenta de que estés aquí. Muchísimas gracias, yo estoy encantada, además es mi debut en estas tierras aquí contigo. Claro, porque tú has hecho televisiones nacionales a un nivel artísimo, has estado en grandes sitios, ¿no? Sí, yo vengo, bueno, de haberme formado profesionalmente entre Barcelona y Madrid, y entonces, claro, he estado en las principales cadenas de televisión, programas de radio, congresos, es decir, la verdad, que tengo un bagaje profesional muy denso. O sea, ¿empecé muy jovencita Ángela? Sí, empecé jovencita, no vamos a hablar de años concretos. No, no soy farda, pero muy joven, ¿no? Pero sí, empecé. No, que de joven, o sea, que empecé a llegar. Llevo en esta profesión 30 años largos, ¿sabes? Entonces tengo un bagaje pues importante, sobre todo porque siempre me lo he tomado todo con muchísimo amor hacia la persona que tengo ante mí, ¿sabes? O sea, a veces es más el sentimiento de querer ayudar que las técnicas en sí, ¿sabes? O sea, y eso me ha dado grandes satisfacciones. Yo he notado, Ángela, a lo largo de mi vida, ¿no? Que ha habido momentos que estaba como muy de moda esto de la futurología, las mansias, incluso había congresos muy frecuentemente en Málaga, en Madrid, en Barcelona, en muchos sitios, en Granada incluso. Había muchos festivales esotéricos, que es como se le llamaba, ¿no? Quizá ahora está menos de moda todo este tema del tarot, de la evidencia y de lo que son las mansias en general, ¿no? La futurología. Sigue existiendo. Existe un colectivo muy grande de personas dedicadas a la futurología igual, ¿no? Lo que sucede es que se ha hecho un uso y abuso excesivo de estos temas, a veces por personas quizás o poco preparadas o personas que simplemente lo hacían por dinero o gente a lo mejor con buena intención, pero no muy preparadas. Entonces todo eso ha creado un desprestigio hacia ese colectivo y ha quedado pues un poquito cuestionado en muchos lugares, ¿no? De todas formas tú estás a otro nivel diferente, ¿no? Exacto. Al que, bueno, es la típica echadora de carta o que lee la bola de cristal, que tú de eso sabes mucho también, pero estás a otro nivel, ¿no? Más superior que todo eso. Mira, inicié así, inicié mi carrera profesional pues a través de la evidencia que se desarrolló en mí a través de la bola de cristal, precisamente, y he dado conferencias de bola de cristal incluso en alguna universidad, o sea, colabore en el Escorial de Madrid, en los cursos de verano, en la Laguna, en la Universidad de Tenerife, hablando sobre futurología, pero siempre la he entendido a otro nivel ya desde mis inicios, la futurología, y además, y con el paso del tiempo, mucho más todavía me he desmarcado de lo que es la predicción de futuro, porque por mi experiencia he llegado a entender que lo importante no es ver lo que nos puede pasar, sino saber actuar de manera que nosotros propiciemos aquello que queremos que nos pase. Fíjate la gran diferencia. Cuando he llegado a entender el mecanismo de las energías, he entendido que tenía en mí la clave muy importante de ayudar a que las personas no dependieran de una predicción, sino que entendiendo ese mecanismo pudieran absolutamente cambiar ese posible futuro más o menos negativo que a lo mejor las cartas del tarot estaban diciendo, ¿no? De madre mía, aquí a veces sucede, ¿no? Que en mis orígenes, mirando el futuro de una persona, pues veías que las cosas más o menos le podían ir bien, pues fantástico, pero el conflicto surge cuando ves que no le van a ir bien las cosas. No le puedes decir una mentira a la persona, no la puedes engañar, todo irá bien, maravilloso, pues no, y tampoco le puedes echar un jarro de agua fría. Entonces, el camino que a mí se me dio, y agradezco muchísimo a las fuerzas del universo, en ese afán de querer ayudar, es que he desarrollado una, llamémosle facultad especial, que me hace poder ver si sus caminos están abiertos o cerrados y ya no hace falta ni hacer una predicción de futuro, sino decir, mira, tal como tienes tus energías, hay que dar un cambio, y eso es lo que yo le llamo regenerar el destino, cuando veo que tiene un nudo ahí, que si sigue así no va a salir adelante en la vida, le digan el tarot o la numerología o astrología, lo que sea, de hecho tú has creado tu propio método, ¿no? ¿Qué consiste tu método ese de lo que estás hablando? Regenerar el destino, sí, regenerar el destino, y ciertamente es así. O sea, yo cuando tengo una persona ante mí, lo primero que hago es visualizar... El aura, ¿no? Sí, pero no es el aura en el sentido convencional de ver los colores, eso es una información muy puntual de la persona. En realidad lo que yo veo, creo que es como la radiografía de su alma, fíjate. Entonces veo si esa persona ha sufrido mucho antes, en su infancia, en el presente, si ahora está muy bloqueada, ¿cómo le pueden ir las cosas? Esto no quiere decir que yo esté leyendo la mente de la persona, yo no querría para nada leer el pensamiento de nadie, sería horrible por la calle leyendo. No, no, pero cuando yo quiero ver, entonces lo que sí veo es esas energías, cómo han ido en su vida y cómo le pueden ir. Y ahí es donde digo, mira, yo te voy a ayudar muchísimo más. Y digo, no, no, no. Aquí a ti no es una predicción, a ti es una regeneración. Y es cuando paso a hacer este sistema que he desarrollado realmente y que funciona. Desde la prueba estás recientemente, pues lo has presentado en el Hotel Sultán, que allí pues tienes charlas coloquio, ¿no? Exacto, he dado charlas, he dado este seminario que imparto para que las personas entiendan, mira, lo denomino, cómo propiciar la buena suerte. Fíjate, pues es así. Cuando explico cómo funcionan las energías, cómo la persona tiene en ella misma la clave de que su destino funcione y mejore, entonces, claro, es como dar una herramienta de trabajo muy poderosa a las personas. Eso también lo de la suerte es muy extenso también, Ángela, porque tú imagínate que decimos, bueno, quiero que me toque la lotería o quiero que me toque un coche. Y ahora resulta que lo deseamos con tantas ganas, nos toca un coche o conseguimos un coche y tenemos un accidente con el coche. Entonces, no sé, la suerte es como la felicidad. ¿Existe realmente la felicidad, Ángela? La felicidad es más un estado puntual, es un estado más que realmente una circunstancia externa. Es decir, de eso se trata de aprender a ser felices, tengamos la circunstancia que tengamos. Salvo excepciones, claro, a veces hay circunstancias tan difíciles que es difícil ser feliz. Pero se puede ser feliz más veces, en muchas más ocasiones, de lo que nos imaginamos. Entonces, lo que decías del factor buena suerte, es que yo el trabajo que hago no es para propiciar una cosa concreta en la persona. O sea, yo jamás le digo a una persona, tú no te preocupes que yo te voy a ayudar a que te toque la lotería. O yo te voy a ayudar a que te salga el novio ideal. No, no, no. Yo no manipulo nada. Lo que hago es abrir los caminos y que a la persona le suceda lo mejor que a ella le ha de suceder. Es ponerla en conexión con sus protectores espirituales más elevados y que desde arriba... Hablo metafóricamente. Sí, pero a veces es muy complicado, Ángela, porque tú imagínate que siempre en la vida hay dos caminos. Entonces, o resulta de que nadie nos mira, que no hay ningún chico a la vista y de buenas a primeras hay dos chicos que nos gustan y que nos está tirando los tejos. Y ahora con el hijo, ¿qué hago? Siempre hay en la vida como dos caminos a elegir. Pero en estos conflictos es donde actúo. Es decir, siempre cuando actuamos poniendo a la persona en manos de su mejor protector espiritual, sucede que sabrá claramente a quién tiene que escoger o el que no le conviene de una manera suave y natural desaparecerá. Eso es constantemente. Claro, y está también la suerte, que hemos elegido bien, ¿no? Pero es porque nos guían. No, no, es que yo insisto, es que no es... exacto, hemos elegido bien porque hemos estado guiados. O sea, insisto mucho que mi trabajo no es atraer un chico a la vida de esta persona. Mi trabajo es poner a la persona en conexión con sus mayores protectores que existen o con las fuerzas cósmicas más elevadas, diríamos, ¿no? Si no queremos hablar de espiritualidad, hablemos de física cuántica, hablemos de la ley de la atracción. Mira, existen infinitas posibilidades de desenlaces de un acontecimiento. O sea, que esta chica encuentre al príncipe azul, que lo encuentre y le dure una semana, que lo encuentre y le dure un día, que lo encuentre para toda la vida, que no lo encuentre nunca. Bueno, de eso se va a hablar de trabajo, de lo que... O sea, que se puede... Cada desenlace está en un estrato diferente de vibración. Según como esas energías estén, a eso va a tener acceso. Pero sin que yo manipule nada, sino el hecho de hacer que esté tan luminosa la persona. Mira, yo comparo el aura con un imán. Si el imán tiene óxido, atraerá clavitos flojitos. Si el imán está luminoso, atraerá hasta el propio martillo. ¿Entiendes? Pero yo no hago esto para que atraiga el martillo, sino que para que suceda lo mejor para ella. Porque a lo mejor atrae el martillo y le cae en un pie. Y era mejor para ella el clavito. Claro, y las cosas siempre dicen, por algo será, ¿no? A lo mejor cuando perdemos, alguien ha perdido un trabajo, ha perdido algo, pues por algo será, ¿no? Y es verdad, por algo será, son las cosas siempre por algo o la causa y efecto. Pues sí, y tienes toda la razón, pero voy a discrepar un poco, porque hay muchos tópicos también en estos temas de autoayuda. Cuando se dice por algo será, o cuando se dice que los cambios siempre son para bien, eso no es verdad. Los cambios no siempre son para bien, no es verdad. Todo va a depender, y vuelvo a lo que manejo y domino, a las energías de la persona. Como esa persona tenga un cambio y esté hundida en la pena y en el dolor, no va a ser para bien el cambio, al contrario, por vibración. Es que esto es mi caballo de batalla. Entonces, hay que, yo desvirtúo o desmitifico muchos tópicos, ¿eh? O sea, no, no, los cambios no son para bien. Hay que intentar precisamente que ese cambio sea para bien, pero no siempre lo es. Pues es verdad que siempre hay que tener una persona que nos oriente, porque de toda la vida, los reyes y todo, ¿no? Ha buscado astrólogos, gente de Nostradamus, siempre hay gente que nos asesore, que vean las cosas de otro punto de vista, de otra perspectiva, y nos puedan ayudar, porque a veces no seguimos un consejo, incluso de una madre, ¿no? Parece que cualquier amiga nos va a dejar ver el consejo que una madre. Entonces, una persona espiritual que nos vaya guiando, pues siempre hay que tener la mano para que un poquito desida de otro punto de vista y vean las cosas desde otra energía. Y, pues, ¿dónde te podemos encontrar normalmente si alguien quiere una consulta, quiere asistir a una de tu conferencia? ¿Cómo podemos contactar contigo, Ángela? Pues, bueno, yo paso consultas en el Hotel Sultán, aquí en... ¿Todos los días o días de día por consulta? Horas concertadas, horas concertadas, en el Hotel Sultán, y ahí es también donde imparto estos seminarios. Precisamente también aquí en San Pedro hay un herbolario que también vamos a colaborar, porque son gente muy maja. Sí, y me han pedido que colabore con ellos y que, bueno, que atienda, que dé algún curso de los míos. O sea, es algo que es como bastante inminente también, casualmente, ¿ves? No estaba previsto, pero esa sí. Pero, bueno, asiduamente en el Hotel Sultán, claro, y pidiendo hora a nuestro teléfono de consultas. Qué bien, bueno, ¿cómo veías? Es una pregunta que te tengo que hacer, Ángela, ya aprovechando que estás aquí, que llegábamos casi de empezar el año 2015, cuando empezó decíamos, oye, el año 2015, que ve la niña bonita y tal, como que sonaba muy bien y tal, ¿cómo ves tú realmente? ¿Tú qué tienes esa energía? Y, bueno, puedes a lo mejor percibir, ¿no? Tener la sensación de cómo puede ser este 2015. Mira, ¿sabes una cosa? Yo he hecho predicciones de tipo político y de tipo internacional muchas veces, incluso en el programa de Luis del Olmo, en cadena, pero me lo tengo que preparar. Ahora, no te puedo decir, porque yo estoy al día a día con las personas, o sea, yo encantada de decirte, pero me lo tendría que poder preparar, ¿sabes? Hay que tener siempre la fe de que va a ser bueno, ¿no? Que va a ser siempre, que va a ser mejor que el año pasado, ¿no? Bueno, exacto. El optimismo siempre es importante. Es evidente, por todo lo que estamos viendo, que es un año de grandes movimientos, de grandes luchas por el poder, de grandes malas historias, ¿no? También. Pero sí, hemos de pensar, y de esto también. Bien, una de las conferencias que doy, precisamente, es cómo podemos manejar incluso las buenas energías a nivel del colectivo. Cómo, incluso en nuestro país, que estamos tan hundidos, el hecho de poder cambiar las energías del propio país, eso también es uno de los temas de mis conferencias, pero no es un tema para que yo ahora, en un minuto o dos, lo explique. O sea, somos apuntuales que se prepara y se puede asistir. Pero de mucha trascendencia, ¿eh? Lo que te digo. Es decir, sí, sí, claro. El hecho de poder, no solamente mejorar, como he dicho, la vida individual de una persona, sino de una familia y, por supuesto, de todo un colectivo. O sea, yo eso lo tengo con una claridad meridiana, porque entiendo cómo funcionan las energías y todo lo que está sucediendo a nivel de otra dimensión. O sea, todo lo que sucede en nuestra tercera dimensión, que es esta material en la que estamos aquí, antes de que suceda aquí, está conformándose, digamos, gestándose en la quinta dimensión, en otra dimensión. A esa es a la que tengo acceso. Y según cómo eso se está gestando, eso es lo que va a bajar aquí. Si eso no nos gusta, es lo que tenemos que intentar cambiar para que no se materialice esa desgracia. El hecho de ser optimista es importante. Lo que pasa es que también hay un mito sobre lo del pensamiento positivo. Hay mucha gente que se autoengaña. No, si todo irá bien. Y por dentro está, ay, 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 ay. Entonces, así no funciona. De verdad. Tampoco. Bueno, pues que habría mucha cosa de qué hablar y ya estás invitada, Ángela, otro día a concretar alguna cosa si quieres. Yo si quieres te puedo hablar de cómo veo este año. ¿Cómo veo este año? Exactamente. Pues estás invitada al próximo programa para que te vengas y hablemos de este año 2015. Y también algunos consejos. A ver cómo nos podemos guiar un poquito para que vayan las cosas mejor individualmente también. Pues claro que sí. Ángela, muchísimas gracias por estar aquí. A ti que eres un encanto. Si quieres decir tu página web para que te siga o pueden visitarla. ÁngelaZarini.com. ÁngelaZarini.com. Y el teléfono, no sé, bueno, ya en la página web. En la página web encontrarán también mi teléfono, si es que les puede interesar contactar. La conferencia. O llamando al Hotel Sultán. Es en el spa del Hotel Sultán. Es decir, si alguien dice, mira, pues no me acuerdo ni cómo se llama, ni, bueno, pues en el Hotel Sultán de Marbella, pidiendo por el spa, ahí ya la información me van a localizar. Pues muchas gracias por venir, Ángela. Y bueno, pues seguiremos estando en contacto. Y ya tenemos una cita para próximamente. Muy bien. Que te lo prepare, me llamas. Encantada. Claro que sí, con mucho gusto. Porque hoy ha sido, digamos, una presentación. Sí, una presentación. Ángela, muchas gracias. A ti. Hacemos una pequeña pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Gracias.